El tema de la educación femenina La educación femenina resultaba desde siempre numerosas incógnitas y los debates en torno a esta cuestión se intensificaron durante la época del humanismo. Se reflexionaba en esta época del humanismo, o sea, estamos en el siglo XVI, sobre todo acerca de si era necesario en general para las niñas, las chicas, recibir una educación que fuera más allá de la formación, en las destrezas vinculadas a la gestión del hogar, a la educación de los hijos. Si se daba a esta pregunta una respuesta positiva, entonces surgía otra pregunta. Otra pregunta que es sobre el problema de qué libros podrían darse a leer a una hija y más tarde a una esposa para no poner en peligro su moralidad, así como qué áreas de las ciencias podrían ser para ellas adecuadas. La polémica ha girado sobre todo en torno a la educación clásica y es una paradoja, porque estoy hablando ahora sobre las paradojas. Una paradoja es también sobre la medicina, porque estamos hablando sobre las mujeres ahora en medicina, en derecho. La primera mujer médica pasó por los estudios en Salamanca en los tiempos muy pasados, o sea, en el siglo XVI. Es una paradoja, pero en aquellos siglos no era una paradoja, porque las mujeres tenían una imagen de alguien que cuida por el cuerpo, por la mente de sus hijos, de sus maridos también. Pues médica, por supuesto, puedes estudiar medicina. Pero es Salamanca en el siglo XVI. Los pensadores de la época del Renacimiento asignaban a la educación de los ciudadanos el lugar especial, al considerarla, de acuerdo con los principios clásicos, una condición necesaria para el correcto funcionamiento del Estado. Y en aquellos tiempos, numerosos pensadores eminentes de la época escribieron tratados pedagógicos, como Paolo Bergerio, italianos al principio, Paolo Bergerio, Francesco Filelfo, en el siglo Piccolomini, más tarde el Papa Pio II, o por supuesto Erasmo de Rotterdam, o Juan Luis Vives en el español. Sin embargo, en rarísimas ocasiones se tocó el tema de la educación de las mujeres. ¿Por qué? Porque reinaba la convicción de que el saber podía echar a perder las mentes femeninas. Por supuesto, una cita del siglo XVI. Los estudios no aportan nada a las femeninas, mucho más lo hacen la oración y el trabajo. Son las palabras de algún jesuita polaco. Y otra frase, de un tipo son los entretenimientos masculinos como estudiar, gobernar o comercial, y de otros son los femeninos como hilar, coser o bordar. Es lo mismo que dice Genofonte también en su tratado. La demanda del humanista español Juan Luis Vives de que las mujeres aprendieran a leer en griego, en latín, resulta sencillamente revolucionario. Pero es también una paradoja. Este famoso pedagogo, filosofo, teólogo, dice, No recuerdo haber visto ninguna mujer docta que fuere impura. Si no son mejores las mujeres, nuestra es la culpa, la culpa de los hombres, que les sustraemos de la enseñanza. Si el marido es la cabeza de la mujer y su alma, si le es padre, si le es Cristo, en virtud de todas estas prerrogativas, deber suyo es enseñarle. En consecuencia, se debe educar a las mujeres, dice Vives, se debe educar a las mujeres por el bien social, lo que dicen también todos los autores de tratados pedagógicos. Las lecturas recomendadas son, sobre todo, por supuesto, la Biblia y los textos de los padres de iglesia, así como la poesía cristiana, especialmente la obra de Prudencio. Otros libros deben ayudar a las hijas, a Eva, a Eva siempre se habla, es por eso, a Eva y su pecado, a dominar sus emociones y pasiones, porque se dice que la mujer no sabe dominar pasiones, no sabe dominar emociones, y por eso deberían tener acceso las mujeres a los escritos de filósofos moralistas, como Platón, Cicero, Seneca, Trutardo. De las obras sobre administración de Aristóteles y Genofonte, aprenderán los principios de la economía doméstica. En ningún caso se debería facilitar a las jóvenes la poesía amorosa clásica, ni las novelas, pero en cambio pueden profundizar en los secretos de la etólica. Suena muy bonito. Pero el periódico español señala que las destrezas y la sabiduría obtenidas solo pueden ser aplicadas en hogar. Pues, ¿qué se siente en casa la mujer educada? Una mujer educada es, según Vives, una madre, solicita implicada en la educación de sus hijas, obediente, una esposa que se ocupa sin descanso de la casa y de su administración, y que bajo ningún concepto se inminusprie en asuntos públicos. La lectura de los autores clásicos debería servir para perfeccionar su carácter. La lectura de la Biblia y de los padres de la iglesia, incluso en lengua original, pero esta lectura debe servir para que la mujer adquiera una base religiosa adecuada. Y los manuales de administración y de educación de los hijos para que sea una buena y previsora, por supuesto, ama de casa, así como una madre protectora de su despedencia. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de la mayoría de los pedagogos, las mujeres recibían una educación clásica, e incluso hacían alarde de ella. Son excepciones, pero sí. Las italianas, por ejemplo, de la época del Renacimiento, del siglo XV, ya exhibían su destacada revisión en materia de idiomas, cultura y literatura clásica. No solo mantenían una oculta correspondencia en latín o en griego, sino que además daban conferencias públicas, siglo XV. Las eruditas italianas de la época del Renacimiento solían provenir de las casas aristocráticas de gran tradición intelectual, de las casas de humanistas, bajo la atenta vigilancia de sus padres o de profesores particulares de talento humanista, profundizaban de los secretos de la gramática, retórica, poética, historia, ética también, filosofía. Se les enseñaba a leer, a escribir, no solo en su lengua italiana, pero incluso a dar latín, griego, incluso a dar conferencias en latín. Estas eran tratadas como niñas prodigio, dignas de respeto y fama por sus extraordinarios logros y sus sofrades salientes habilidades. Pero al casarse, perdían este singular prestigio y lo más frecuente es que tuvieran que renunciar a su pasión por la literatura, por la filosofía o ciencia. Normalmente dejaban también de escribir. Y ya se terminaba su excepcional vida. Un ejemplo. La sumamente talentosa Cassandra Hedere, a los años doce de edad, contaba ya con un excelente conocimiento del latín. Estudiaba con excelente aprovechamiento griego, retórica, hebreo, historia, filosofía, como su erudición era muy apreciada, se le invitó a dar tres conferencias públicas en latín, una en la Universidad de Padua, otra ante los Dogos de Venecia, y la tercera dirigida a los habitantes de Venecia, este mismo ciudadano. Fue invitada también a participar en los encuentros regulares de escritores, poetas y ciudadanos destacados de Venecia. Participaba en la forma sistemática de estos encuentros. Dicha invitación le concedía al título de mujer erudita. Fue entregada en matrimonio bastante tarde, porque ya tenía 34 años de edad. Aún así continuó con sus intereses literarios. Era una excepción. Dos años antes de morir, y contaba aquel entonces 91 años, pronunció su última conferencia, en la que daba la bienvenida a Venecia el 26 de abril de 1556 a la reina polaco-italiana Bonas Forza. Pero en su caso, el matrimonio no puso fin a estas ambiciones de esta mujer muy intelectual, con ambiciones intelectuales. En la Italia del siglo XV escribieron poesía en latín, tratados, cartas eruditas, entre otras, la hija del príncipe de Urbino, Baptista de Montefeltro Malapesta, Hipólita Sforza, Isopta Nogarola, Constanza Varano, Laura Serreta, Alexandra Scala, discípulos de destacados humanistas, etc. En España y en Portugal encontramos también en este siglo XVI cultas escritoras humanistas. La más destacada de ellas era Luisa Siguea Toledana, hija del erudito Diego, preceptor del príncipe de la canza. Durante muchísimo tiempo, en las discusiones sobre la educación femenina no participaban, que es obvio, las propias interesadas. Una de las primeras mujeres en tomar la palabra en este asunto fue inglesa, Bavsua Reginald-Meykin, hija de un filólogo y lingüista. Según el programa que ella misma concibió, la escuela para chicas que dirigía a su padre incluía la enseñanza de gramática, retórica, física, matemáticas, lenguas, pero no solo clásicas, sino lenguas modernas, que también cabe destacar, y no solo francés, otras lenguas, español también, así como pintura y poesía, que es más normal, decimos para las mujeres. Sin embargo, en el tratado que lleva por significativo título el tratado escrito por Bavsua, en ese to revive the ancient education of gentlewomen, es 1673, no intentaba convencer a los lectores de este tratado de que la educación tiene como objetivo igualar a las mujeres, a las mujeres a los hombres, sino convertirlas en mejores compañeras para sus esposos. Eso tiene que ver ahora en Japón contemporáneo, que la mujer se puede educar y mejor que se educa, porque después puede conversar en la sociedad, en el ambiente de intelectuales, hombres, porque sabe hacerlo. sabe hacerlo. Pero, para los, Bessua, dice que a la marido, la mujer tiene que tener obediencia, y ya está. La educación, en su opinión, debe únicamente aumentar el valor de las mujeres y ampliar su mundo interior. Lo mismo dice Thomas More. Debía hacer algo exclusivamente a su servicio. Constituía un placer, no una necesidad, como en el caso de la mayor parte de los hombres, que estudiaban de aquel entonces por necesidad. Y de las parecidas expresó Ana María Ransurman, de Países Bajos, la mujer más culta en su época, en el siglo XVII, en opinión de los investigadores contemporáneos, en su tratado en la típica titulada «Num femine cristiane conveniat studium litterau», destacaba que la literatura femenina no debería estar destinada a la actividad en la esfera pública, sino tan solo a colmar la sed de sabiduría. En todo caso, se trataba de una opinión igualmente bastante revolucionaria respecto a la educación de las mujeres, teniendo en cuenta que mantenía la convicción de los resultados perjudiciales de la erudición femenina. Y aquí, un ejemplo de Polonia. Heinrich Kunitz de Oleschnica, Silesia, el sur de Polonia, un conocido médico, fue padre de María Kunitz, una mujer erudita y dedicada a la astronomía. Pero, este padre, frente a la propuesta de una educación sistemática a su, por acá entonces, jovenísima hija, que mostraba unas dotes destacables, respondió en una conversación, un debate, no quiero semejantes consejos, de qué le va a servir aprender idiomas, que cada sexo se dedique a lo suyo, y basta. Como resultado, María, nombrada la Atena de Silesia, como sería denominante más tarde, consiguió su amplia serviduría gracias a su tenacidad personal. Otra femina erudita de Polonia, Ana Memorata, tuvo un principio bastante más fácil, Jakub Memorat, su padre, sea predicador y pastor protestante de los hermanos czecos en una ciudad pequeña en Polonia. Ana recibió sus primeras enseñanzas seguramente de su culto padre y luego pasó a formarse en el Instituto de Secundaria de Leszno, esta pequeñita ciudad, al que llamaba esta pequeña escuela Sorbona evangélica. Como resultado, recibió una cuidada formación humanista, sabía latín, griego, conocía algo de poética y retórica y leía a los autores de la antigüedad clásica. A la hora de desarrollar su talento literario, recibió la ayuda del humanista alemán cristiante Adolf Schosser y firmaba ella sus obras con el seudónimo de Virgo Polona. Pero al igual de los ellos poetas hombres, compuso sobre todo panegíricos y obras para celebraciones especiales exclusivamente en lengua latina, solo en latín, lo cual merece ser destacada aquí. Todavía en vida de la autora se publicaron versos sueldos en amplias recopilaciones y esta manera de honrar a una mujer escrita, una mujer escritora, supuso un caso aislado en Polonia de aquel entonces, una mujer excepcional. Pero lo que pesa más es que escribía solo en latín, y la obra de las poetisas del siglo XVII que escribían solo en latín, no solamente en Países Bajos y en Polonia, pero también en Italia, en España, en Portugal. Es, sin lugar a dudas, un fenómeno excepcional en la Europa, porque en la Europa de esta época, porque en esta época todavía más pocas chicas podían contar una formación sólida y las que la tenían en rarísimas ocasiones podían sacarla más allá del umbral del hogar. Vale la pena destacar que estas puras féminas, al igual que las muchachas prodigio de Italia quinacentrista se dedicaban exclusivamente a imitar a los hombres y eso debería subrayar, imitar a los hombres. ¿Qué significa? Si estamos hablando ahora sobre el problema cuando se inició literatura femenina, si podemos hablar sobre esta literatura que de veras es la literatura masculina solo escrita por las mujeres pero no femenina. A mediados del siglo XVII surgió en los salones franceses vamos a Francia pero a los finales del siglo XVII en los salones franceses surgió un modelo nuevo femenino de erudición. Con él las mujeres comenzaron a escribir de otra manera y ya dejaron de seguir el ejemplo de la creación masculina. La erudición ya no siguió siendo indicar de su talento. Esta concepción feminista de las mujeres sabias limitó evidentemente el papel que la ciencia y la erudición clásica tenían en la educación femenina. En los salones franceses de moda en el siglo XVII las mujeres tenían que ser femeninas. La mujer educada fam sabant familust era elocuente de muchas lecturas entre otros temas de filosofía moral. Debía ser capaz de expresar con facilidad y primorazamente sus ideas también por escrito y ser capaz de emitir juicios que nos parece obvio pero las mujeres antes no podían emitir juicios. La sabiduría femenina debía estar al servicio de los buenos modales y estar dirigida al logro del éxito social. Las mujeres educadas y alocuentes de los salones franceses no rivalizaban ya con los hombres en relación de su sabiduría sino que exhibían su feminidad. Los principios del siglo XVII en la primera mitad del siglo XVIII una de las escritoras polacas de mayor renombre seguía todavía recurriendo en su obra del estilo erudito masculino pues en Polonia se duraba un poco más tiempo. Era una aristocrata de nombre reconocido en Europa pienso radiu. era una autora de dramas una mujer culta de ambiciones literarias pero a la hora de escribir un poema tras la muerte de su hijo que pensamos que bueno la muerte de hijo provoca emociones especiales mujer y vamos a ver qué pasa ella escribía todavía de la manera paradójica entrando el papel masculino recurriendo para ello a los esquemas ya preexistentes y facilitados por los hombres escritores pues no aplicaba algo suyo a Tomás femenino y en su primorosa obra Lauda a mi hijo escrita en polaco llena de referencias clásicas y bíblicas es posible advertir referencias a los discursos y a formas clásicas de la poesía funebre no se trata de una obra de carácter espontáneo cuidosamente elaborada bien pensada la obra respeta las reglas del género o más bien géneros pero no expresaba la desesperación materna pues no es la no podemos decir que es literatura femenina es literatura masculina escrita por la mujer una mujer carente de formación clásica no podía haber escrito una obra de tales características el llorado vástago es tratado más como la esperanza perdida de un linaje que como un hijo querido que con su repentina partida deja atrás de su madre con dolor insoportable en el periodo del renacimiento que otorgaba un rango especial a la persona del creador las mujeres con ambiciones intelectuales intentaban imitar subraya otra vez imitar a los hombres actuando así contra su naturaleza contra su naturaleza para poder adoptar los roles masculinos debían en primer lugar adquirir una educación clásica tradicionalmente destinada a los hombres pero ellos escribían sobre todo aquellas que tenían acceso a ella las damas de grandes linajes a menudo reinantes familiares de célebres estudiosos laicos o religiosos y por último las religiosas de algunas órdenes que nos parece paradójico también escribían a menudo en latín cultivando los géneros clásicos en aquella época aumentó considerablemente el número de mujeres que escribían en el siglo XVII después de los salones franceses en el siglo XVII se produjeron significativas transformaciones en la escritura femenina ya femenina las mujeres dejaron de imitar a los hombres y crearon su propia literatura femenina surgieron así mismo las escritoras profesionales o sea autoras que publicaron sus obras y que se mantenían gracias a la pluma la mejor manera de observar estos cambios es el ejemplo de la cultura francesa otra vez otro ejemplo en los salones franceses la mujer cumplía no solo la función de anfitriona era una inspiración para los escritores una diestra epilógrafa poetiza escritora de novelas crítica de literatura y maestra en el arte de la conversación sobre la popularidad que adquirió la escritura femenina en la Francia en el siglo XVII puede investigar el hecho de que después de mucho esperar surgiera en aquel entonces la reflexión teórica de la misma por parte de los hombres la reflexión teórica es una un fundamento de creación de la literatura femenina ya no era cuestión de reflexionar sobre si era adecuado o no que la mujer escribiera sino que se enfrentaron a la cuestión de cuáles eran los géneros literarios que ya no eran clásicos más adecuados para la mujer así como del estilo femenino original carente de los rastros de retórica clásica Roger de Vizira Butin en una carta de Amadelein de Escriberi expresa la opinión de que la pluma femenina tiene mejor aplicación para la escritura de cartas y madrigales que para obras extensas pues con estas la autora femenina tendrá siempre problemas con novelas históricas etc. Es cierto que las escritoras del siglo XVII cultivaban también los géneros heredados de la antigüedad pero su manera de escribir otorgaba a la ecloga y la elegía diversas características de carácter ya moderno. No cabe duda que ningún otro país europeo podía apreciarse en el siglo XVII de contar con un número tan significativo de mujeres escritoras como Francia. En ningún otro lugar tuvieron las mujeres tanta influencia en la vida intelectual pero social también. Es cierto que en las academias españolas e italianas se permitía la entrega entrada de la mujer a las disputas eruditas pero ahí no crearon un estilo propio de escritura ni una literatura femenina propia y su modesta actividad en el ámbito literario no era objeto de reflexión teórica. Bueno, cortar con la conclusión que la historia de las mujeres está llena de paradojas con esta conclusión que ya estoy bien comienzo. Los primeros tratados de carácter feminista como Demoliribus Clarice de Boccaccio o Demoliribus Admirallis de Antonio Cornazzano era una recopilación de ejemplos clásicos y bíblicos que celebraban las virtudes de la mujer Muriel Fortis. Una de las paradojas reside en que para merecer el elogio de los hombres la mujer debía distinguirse por sus rasgos masculinos de carácter. Estaba obligada a ser Hick Muriel el mujer que es paradoja o obvio es obviamente paradoja. Incluso Luis XIV todavía escribió acerca de su madre Ana de Austria Hick Muriel Hick el mujer. La segunda paradoja consiste en que para que pudiera existir la literatura femenina las mujeres tuvieron que adquirir una formación masculina es decir la formación clásica con latín griego con todos los textos clásicos de filosofía de literatura antigua. Debían asimilar técnicas que habían trabajado los hombres pasar por la etapa de la escritura masculina y en consecuencia adoptar un papel viril una paradoja muy grande. se trata de la barrera infrancable para la mayoría de la mujer obtener esta educación clásica una más de barreras que les dificultaron el acceso a la cultura elevada pero todavía lo sabemos algunas excepciones como esta mujer que ella se formó como médica en el siglo XVI en la universidad de Salamanca. Gracias. ¡Gracias! Gracias.